El Tribunal Supremo Popular es un sistema de órganos estatales estructurado con independencia funcional de cualquier otro órgano u organismo del Estado y del Gobierno. Subordinados en el orden jerárquico a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, les corresponde la función de impartir justicia en nombre del pueblo de Cuba. Con la especial característica de que esta es la última instancia en la cadena de justicia y eso supone un compromiso tremendo con la labor que uno realiza. Este cargo impone además una labor constante de capacitación, de investigación, te obliga a publicar tus experiencias porque esa es la manera también de adiestrar a los demás jueces, a los más jóvenes. La gestión de la calidad continua en el sistema de tribunales incluye la preparación de los jueces de todo el país en diversas modalidades. Estoy en estos momentos pasando un mes en la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular en un entrenamiento, o sea como parte de la carrera judicial que hacemos todos los jueces. Hacemos aquí estudios de casos de los recursos que vienen en casación al Tribunal Supremo Popular en la materia penal. Nosotros replicamos estos conocimientos mediante los encuentros técnicos, hacemos temáticas de diferentes tipicidades delictivas y también en los espacios de deliberación. Asegurar la tramitación y solución de los asuntos judiciales con apego a la ley, sentido de lo justo, racionalidad y prontitud forma parte de su misión. En el caso del Tribunal Supremo se materializa a través de la evaluación de los recursos de casación y los procedimientos de revisión que se presentan en nuestros tribunales conforme a los requisitos que establece la ley. Para esto los jueces se preparan adecuadamente en el estudio de los procesos, primeramente consultan la bibliografía, para eso tenemos un centro de información científica y documentación. Se garantiza así el bienestar de la ciudadanía, la seguridad jurídica y la sostenibilidad y desarrollo de la sociedad socialista. El camarógrafo Michael Aulet y Elizabeth Canova para la Mesa Redonda.